El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado este jueves la cancelación de su reunión con el líder norteamericano Kim Jong-un, que estaba prevista para el 12 de julio en Singapur. La decisión comunicada en una carta a Kim llega tras días de especulación sobre si el encuentro llegaría a celebrarse. Tras las críticas lanzadas por Pyeongchang contra Washington y las amenazas de Kim, no podría presentarse a la cita en la que se trataría el programa nuclear de empobrecimiento del país asiático. Ante el riesgo enorme del fracaso diplomático, Trump ha optado por dar marcha atrás y culpar a Corea del Norte. Morgan Freeman a los 80 años tiene un problema más grande de su trayectoria. Ocho mujeres han denunciado en CNN que fueron abusadas sexualmente o víctimas de su comportamiento inapropiado por parte del actor. Otras ocho reconocieron haber sido testigos del mal actuar. Chloe Melas, coautora del artículo que publica la denuncia, comenzó a investigar al ganador del Oscar cuando se sintió víctima de su conducta. Las demandas por igualdad entre hombres y mujeres han llenado la agenda chilena. La nueva ola feminista, que se suma a la lucha por la igualdad en distintas partes del mundo, tiene movilizadas a las estudiantes de una treintena de universidades del país. Las universitarias y las jóvenes son la punta de lanza en un movimiento transversal que comenzará a empujar cambios en el funcionamiento del Estado, las universidades, los medios de comunicación y la larga lista de instituciones como el propio gobierno.